En la pasada sesión de la legislatura fueron sancionadas dos leyes que promueven la producción del hidrógeno verde en la provincia. Por unanimidad quedaron establecidas las condiciones que permitirán llevar adelante una inversión que ronda los 8 mil millones de dólares y que pondrán a Río Negro la vanguardia en materia de producción de combustibles amigables con el medio ambiente. La legisladora Roxana Fernández, oriunda de Sierra Grande, valoró los consensos alcanzados en la Cámara. Pudimos lograr los consensos necesarios para poder sacar una ley por unanimidad, una ley que tuvo y tiene la fuerza de la iniciativa de un gobierno provincial encabezado por nuestra gobernadora que intenta poner a Río Negro en la vanguardia de los proyectos que mejoran en este caso la cuestión del clima y de todo lo que afecta a nuestro planeta. El vicegobernador Alejandro Palmieri inauguró en General Roca una nueva sede del Sistema Integral de Atención Renegrina de Medicina de Emergencia, Ciarme, en General Roca. Esta central brindará asistencia de emergencias y atenderá situaciones derivadas de emergencia, prehospitalarias, desastres y catástrofes sanitarias. Este servicio de emergencia de Renegrina que está iniciando en las cuatro ciudades más grandes de la provincia. Se inició en Viedma sobre fines del año pasado, Roca es la segunda ciudad, Chipoleti y Bariloche próximamente. Las ciudades han crecido, los tiempos en que nosotros éramos chicos y la ambulancia del hospital casi que estaba disponible para los llamados, hoy las realidades han cambiado. Viedma celebró el 22 de abril sus 243 años de vida. El desfile cívico realizado en la costanera fue acompañado por el vicegobernador Alejandro Palmieri, quien resaltó el trabajo conjunto que realizan autoridades provinciales y municipales para dotar a la ciudad de más y mejor infraestructura. Potenciar los recursos que tenemos, pensar el futuro y generar igualdades para todas y para todos. Esos son los axiomas que tenemos como gobierno provincial y que se comparten desde el primero hasta el último de los funcionarios municipales de esta querida ciudad. Por eso trabajar en conjunto y gestionar se hace mucho más fácil porque compartimos miradas, porque compartimos objetivos y porque queremos lo mismo para cada uno y cada uno de los rionerinos y la vecina de Viedma. Muy, pero muy feliz cumpleaños a cada uno de ustedes y que tengamos el cumpleaños que hace años. Y se los deseamos todos. Legislatura de Río Negro. Herramientas para una provincia mejor.